Básicamente el grupo empezó, creo, si no me equivoco, en el 2005. El bajista Fernando Acosta y yo tenemos tocando hace tiempo en varias bandas de punk rock de la escena subterránea, bueno, no subterránea, pero de la escena de acá, local, punk de Lima. Y nos juntamos con otra gente para armar un grupo, digamos, un poco más tirado al rock plantado, ¿no? Con esa formación sacamos un EP por el 2005 y luego hubieron unos cambios en la banda y ahí es cuando entran otros dos miembros, que son Caminois, que ha sido guitarrista de Dios Astillo y también es guitarrista del aire y Macondo, y Oscar, que es baterista, ha tocado en Helldrunk y no me acuerdo otras bandas de trash metal. Y con eso el grupo ya agarró un sonido un poco más fuerte, ¿no? Y básicamente con esa formación sacamos un disco el 2010, lo reeditamos el 2011 con un tema más en otra edición y de ahí hemos sacado un EP chiquito que se llama Gambare, que es del año 2012, creo, no me acuerdo. Y ahorita estamos como que en realidad hemos tocado todo este tiempo, el año pasado hemos tocado un montón y ahorita estamos como que abocados en componer lo que sería el nuevo disco, ¿no? Bueno, las influencias locales y foráneas, básicamente todos en el grupo estamos influenciados por el rock pesado, ¿no? El metal, el punk. Ahora, un grupo en particular ya tiene que ver mucho con cada uno de nosotros, pero podría ser Motorhead, Misfits. Hay mucho de acá, local, personalmente el bajista y yo nos gusta mucho, a mí me gusta mucho G3, Narcosis, al bajista le gusta mucho el punk español, le gusta, bueno, pateando tu cara, también le gusta, ¿no? Nosotros tenemos así ya, el grupo tiene sus 8 o 9 años tocando y básicamente todos en general tenemos, pucha, por lo menos 15 años tocando, o sea, y básicamente lo hacemos porque nos gusta, ¿no? En realidad, este, no es que hayamos tenido ni éxito ni reconocimiento, entonces, este, ya como que a estas alturas se puede tocar hasta unos buenos 8 años, 10 años, este, lo haces porque te gusta, ¿no? Y te importa, no te importa lo demás, ¿no? O sea, básicamente es una satisfacción personal, ¿no? ¿Con qué bandas hemos tocado? Bueno, nosotros hemos tocado con todas las bandas de todos lados, o sea, en el tiempo que tenemos tocando hemos tocado en algunos festivales grandes con bandas conocidas, no sé, no hombres, no sé, este, con, hemos tocado con inyectores, hemos tocado con bueno, hemos abierto dos veces para Boom Moon Kit, este abierto para los grupos que abrían también para Boom Moon Kit, este, hemos tocado, o sea, tocamos con bandas del centro, de los conos, de la gente panqueque, o también hemos tocado con bandas metaleras, hemos abierto, o sea, tenemos, digamos, amigos con los que tocamos, que son Cuatro Maníacos, este, Corrosión hemos tocado en conciertos con, no sé, con La Ira, con Reino Hermitaño, con Ultramotor hemos tocado, bueno, en realidad tratamos de tocar, no tenemos ningún problema en tocar con quien nos llame, este con las bandas del estilo que nos llamen, ¿no? y hemos tenido la suerte de tocar con bandas de diferentes estilos y diferentes escenas, ¿no? entonces, este, digamos que eso es bueno, ¿no? de alguna manera bueno, los conciertos con, un concierto que fue en el sargento con Boom Moon Kit nos pareció bien chévere este, nos pareció chévere a nosotros, ¿no? tocamos súper bien este, creo que Boom Moon Kit también le pareció paja, nos dijo que le pareció chévere ¿cómo fue la experiencia de tocar en un evento organizado por la municipalidad? o sea, es buena, nosotros, este, mandamos nuestro material cuando la municipalidad hizo la convocatoria salimos elegidos, por suerte, y nada, o sea, de hecho nos parece bien que que este tipo de eventos se den, que la municipalidad, este, o las municipalidades o los gobiernos locales tomen la cultura como parte de algo importante, ¿no? no solamente habían grupos de rock, habían grupos de balada, habían grupos de salsa, habían digamos varios estilos, entonces, este, la respuesta, el trato fue bueno de hecho, este, todo, todo me pareció que fluyó súper bien y, digamos que este tipo de cosas, este, independientemente de las gestiones se deberían seguir dando, ¿no? este, con esa apertura y, digamos, este, sin, sin ningún tema político de por lado, ¿no? que es, que es lo más importante a los videoclips, este, lo que pasa es que aprovechando el tema este de la, de la tocada, este, ahí en la fiesta en la calle, en la municipalidad, pues, organizado por la municipalidad, contactamos a la gente de Yurakiana y, este, les pedimos para que nos hagan un par de videos, entonces, la temática era, digamos, filmarnos tocando, este, es el audio en vivo, para que, bueno, la idea es que más o menos vean, pues, este, la gente vea cómo tocamos y cómo sonamos, digamos, y, este, nada, o sea, era una, era para, básicamente, para aprovechar esa oportunidad y tener algún material, este, audiovisual, porque hasta ahora no habíamos podido hacer un video, adicionalmente unos patas, este, de, de otoño, fotografía, creo, ¿no? este, nos hicieron un, también hicieron unas tomas de ahí y nos hicieron otro video, pero con, del tema refugio, y ya, pues, o sea, al final terminamos, este, menos de un mes con tres videos, ¿no? todo chévere, pues, ahí vamos a ver si, se supone que estamos en planes de hacer otro más, más, pero, estamos más abocados al tema del disco, ¿no? igual chévere, porque necesitamos hace rato sacar unos videitos por ahí. bueno, gracias a la gente de Sonorama.p por darnos el espacio, y pueden encontrarnos en Facebook, es, este, Radio Garage, o sea, las, con G, punto, Radio Garage, este, Perú, y ahí pueden encontrar, este, las direcciones para que se descarguen todo el material, o si no, búsquenos, este, igual, Radio Garage, este, Perú, en Bandcamp, o en SoundCloud, ahí pueden encontrar todo el material para que se lo descarguen, ¿no? los, el disco, los dos EPs, y un pirata en vivo que tenemos por ahí. Gracias.